Eres tierra primavera Es el desierto florido Florido como un canto a la esperanza Florido como un canto a la esperanza El milagro de la vida La vida es la más árida, papá La vida es el desierto florido Y ven el suelo arenoso Nace la flor Nace la flor heroica, heroica de la nación Nace la flor heroica, heroica de la nación Nace la flor en sí, cubre la tierra La cubre consumando, sumando de primavera Ay, bello el afloramiento en el desierto